Luego de ocho meses de estar fuera de servicio y con una inversión de 300 millones de pesos aportados por la gobernación de Antioquia, el municipio de Jericó cuenta nuevamente con el cable aéreo en total funcionamiento. Y nosotros por supuesto dedicados con todas las entidades, con infraestructura departamental para poder lograr un adecuado proceso de contratación y hoy tener el cable otra vez de vuelta. Este cable, aseguran los turoperadores, es el principal gancho para el desarrollo de la economía turística en Jericó. Para ellos contar con él nuevamente en funcionamiento es una noticia positiva, sobre todo en esta temporada de fin de año donde el municipio espera recibir a miles de visitantes. La gente llegaba a Jericó buscando el cable, no hay, entonces se nos dañaban las negociaciones. El sistema es administrado por la gobernación de Antioquia, pero se espera la firma de un convenio que permitirá que sea la alcaldía de Jericó la que se encargue en adelante de su funcionamiento y recaude las ganancias de este cable aéreo, uno de los pocos autosostenibles en Antioquia, pues más que un medio de transporte es un atractivo turístico que al mes moviliza unos 5.000 visitantes y genera siete empleos directos. Desde el municipio de Jericó, informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias.